Muy buenas tardes a todas y a todos, a todes, bienvenidas y bienvenidos a la clase número 5 del seminario-taller Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Política, organizada por la Cátedra Libre Oscar Mazota. Muy buenas tardes, Anto, ¿cómo estás? Hola Mauri, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contento nuevamente en esta clase, la cual este video va a ser breve, porque el acento de la clase va a estar determinado, ni más ni menos, por la proyección de una película que en italiano es Chere una volta, la città di Maiti, no sé italiano, esto lo busqué en el Translate de Google, y su traducción es Había una vez la ciudad de los locos, que esta película es ni más ni menos que la experiencia que lleva adelante Basaglia en Doritzia primero, en Trieste después, ahora vamos a ampliar esa información que tiene que ver con la desinstitucionalización en Italia. Bien, la película se rueda en el año 2009 y se estrena en el año 2010. Su director, que nos parece importante nombrarlo, es Marco Turco. A ver, hay muchísimas sugerencias a lo largo del programa de este seminario, pero no van a ser tomadas en cuenta como una clase, porque entendemos que esta proyección sí tiene que ser tomada como una clase, porque la vamos a articular con clases anteriores, bien, nos parece un momento justo para que ustedes la puedan ver con las resonancias de las clases que pasaron, y bueno, después se van a dar cuenta que tiene que ver con la continuidad del seminario. Hay una serie de recomendaciones, como decíamos en el programa que tenemos, como las jornadas de psicoanálisis, salud y políticas públicas, hay otra película que se llama NICE, que es brasilera, llama el corazón de la locura, bien, van a estar enmarcadas como sugerencias. Ahora bien, esta va a ser una clase. Es un material muy difícil de conseguir, por la cuestión de los permisos para que circulen en la web, y consideramos que es un material clave para pensar nuestra formación. Está dividido en dos partes, o sea, en dos links, la cual, uno de ellos trata la experiencia de Franco Basaglia en Gorizia, y después en el Hospital Sanchovani de Trieste. Además, en este video vamos a dar una serie de informaciones para la continuidad del seminario-taller. Nos vamos adentrando un poco en la película, la película, como decíamos anteriormente, está centrada en la vida del psiquiatra italiano Franco Basaglia, conocido como el padre de la antipsiquiatría, o bien de la desinstitucionalización italiana. En un primer momento nos vamos a encontrar con un Basaglia en la universidad, luego, en estos hospitales que hemos nombrado, la cuestión es que la figura de Basaglia incomoda. ¿Dónde va? Incomoda. Me parece un punto clave para pensar en esta incomodidad que despierta Basaglia y a dónde lo conduce. Si bien es un recorte de su vida, nos va a mostrar una serie de facetas que no se contradicen, sino que se encuentran en sintonía. Su formación, su militancia, sus amistades, su familia, su cuerpo, sus repliegues, la historia, la lucha política por llegar a los objetivos que se traza en un primer momento. Hasta ahí, una especie de introducción, continuamos con Anto. Sí, digamos, siguiendo esto que vos empezás a enmarcar, a mí me parece importante que, bueno, primero decirles que estos son algunos mojones que nosotros queremos compartirles como para acompañar el momento en el que ustedes vean la película, pero que es una doble invitación, por un lado a marcar algunas escenas que a nosotros nos parecen puntualmente interesantes, pero que también hay una segunda invitación que tiene que ver con que ustedes puedan marcar y hacer su propio recorrido al ver este material audiovisual. Bueno, tal cual como vos decías, Mauri, la película es un recorte de la vida de Franco, en donde ya arranca siendo adulto, estas cuestiones de, bueno, cómo arranca la película, él siendo un docente universitario, cómo le marcan que tiene que aprender a tomar la psiquiatría como una práctica, que pareciera que él, por la cantidad de escritos que hacía, y por cómo se niega, hay un momento muy puntual, cerca de los inicios de la película, de cómo él se niega a realizar una práctica en la universidad, le dicen que tiene que ir a un hospital para recordar que la psiquiatría es una disciplina práctica. Y, bueno, en esos momentos cuando empezamos a transitar junto con Franco, junto con Marco, en esta película que rueda, digamos, sobre este psiquiatra, bueno, hay muchas escenas en relación a la asamblea, a la circulación de la palabra, a nosotros eso nos interesa de una manera particular, poder acompañarlos a ustedes cuando se encuentren con este material, en, bueno, qué pasa en esas asambleas, digamos, no, por qué Franco y su equipo de colaboradores y colaboradoras consideran que es una herramienta terapéutica, y cómo las van conformando, cómo van cambiando esas asambleas a lo largo de las tres horas de película, qué es lo que nos muestran ahí, cómo va cambiando el orden de los cuerpos, de lo que va surgiendo en las palabras, digo, en relación a lo que aparece primero como una queja, cómo se van organizando para resolver los problemas que después de estas quejas van como configurándose en problemas. Bueno, qué pasa con los cuerpos, en relación a, por ejemplo, las vestimentas, los alimentos, los modos de dar una medicación, qué se encuentra Franco ahí, hay algo que es importante ubicar y es que hay una escena en donde Franco está en una bañera, que no les vamos a dar mucho dato, la idea es que ustedes lo puedan ver y que de esto recuperen después lo que les sirva. Pero en esa escena de la bañera, Franco le cuenta a su compañera de vida lo que encuentra cuando llega al hospital. Le dice, ¿cómo voy a saber qué tienen, cómo ayudar a estas personas que hace tantos años que están ahí? Cómo hay algo de, el manicomio que tapa a los ojos de Franco, cómo tapa lo que de verdad le puede llegar a estar pasando a esa persona que está internada. Y hay otra de las frases muy conmovedoras de esa escena que tiene que ver con lo que él dice cuando nombra, ahora el carcelero soy yo. ¿Qué está diciendo ahí? A nosotros sí nos parecía importante sumar una información que no da a la película y que es que Franco tuvo toda una militancia siendo joven en un movimiento antifascista. Y que es detenido por esta militancia y es un detenido político durante unos cuantos años. Cuando él dice esto de ahora el carcelero soy yo, esa lectura, esa mirada que él tiene del manicomio no es en su historia. Es con herramientas teóricas pero también es con una mirada política, ideológica. Y nosotros lo afiliamos a este modo de pensar la clínica con un concepto que es de un gran analista, que ya lo iremos retomando, que es Fernando Shoah, un analista argentino, que él nos comparte la idea de poder pensar una abstinencia no indolente. ¿Qué decimos nosotros cuando pensamos esto? Es, sí, poder abstenernos clínicamente, siendo acompañantes terapéuticos también, pero no abstenernos de cualquier cosa, de todo. Hay modos de trabajo que no son éticos, no nos puede dar todo lo mismo, no nos abstenemos de cualquier cosa. Bueno, después otra de las escenas que nos parecía como interesante compartirles tiene que ver, bueno, hay muchos personajes puntuales que les van a llamar la atención, uno de ellos es Boris. Y si bien hay escenas con Boris en la película que son muy fuertes, hay algunas que son más sutiles pero que tienen un contenido clínico por demás de rico. Una de ellas es cuando deciden devolver, reincorporar esos objetos, restituir los objetos con los que las personas internadas habían llegado en su momento. Bueno, y van sucediendo distintos modos de reaccionar. El de Boris es puntual, es uno de los usuarios, para decirlo a un modo que nos queda actual, es uno de los usuarios que no los acepta a sus objetos en el momento. Y lo que sucede ahí es un tiempo de espera. Franco Basaglia lo que hace ahí es dejarlos a esos objetos, no es que le digan, ah, no los quisiste cuando yo te lo di para esta oportunidad. No, los deja, se los deja cerca y espera en tiempo a que este personaje los pueda tomar. Que también es puntual, no son cualquier objeto. Van a ver, se van a encontrar con quién es este personaje, qué pasa sobre ese cuerpo, con ese cuerpo y cuáles son esos objetos, cómo invitan a hacer otra marca. Pero bueno, hasta ahí, no vamos a spoilear de todo. Y también en esto de, bueno, poder esperar, así como decíamos en las asambleas, bueno, poder esperar a lo que el otro quiere o que lo que el otro desea o propone o, sí, esto propone, ya sea en las asambleas o como un problema, no es lo que uno considera ni que está bueno, ni que tendría que tener lugar en un primer momento. Bueno, también esperar lo que el otro quiere y como dice Graciela Iglesias, que es una abogada que tuvo un rol muy importante en la ley de seguridad argentina, no podemos nunca perder de vista que trabajamos con personas. Más allá del diagnóstico, más allá de si es un monovalente o cómo, si se trata de un acompañamiento terapéutico o lo que sea, eso no se puede perder de vista, trabajamos con personas. Y algo de esto también aparece en la película, aparece en un montón de momentos, pero aparece nombrado cuando llegan los colaboradores, por decirlo de algún modo, de Franco Blasaglia al hospital. Y le preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, no le vamos a decir lo que responde, pero sí como para que le presten atención a ese momento. Puede haber, no sé si me estoy olvidando de alguna de las escenas que habíamos marcado, Mauri, vos ayudame, yo mientras hago memoria. No, la verdad que has traído estos puntos así, que son claves para ir articulando con las clases anteriores, con los textos que hemos sugerido para que lea. Por si se escucha, está pasando el churrero, perdón, cosas de la vida. Está la escena de la mesita de luz, que es muy importante, énfasis en la misma, la importancia que tiene que ver con esto que vos traías antes de los objetos, los efectos que esto produce, en contraposición a, en este caso, el ingreso, por ejemplo, de Margarita, que es otro personaje a lo largo de toda esta historia, cuando ella ingresa, bueno, la cuestión de la mesa de luz tiene efectos claves. Esta que trae, Anto, de cómo trabajamos, que le preguntan los colaboradores de Flanco, es puntual, puntual esa. Sabés que recordé cuál quería contar, te voy a interrumpir, pero no me acordé cuál era, la que había marcado y se me pasaba. La del caballo que ustedes contaron la semana pasada. Esto que ustedes decían la semana pasada sobre este famoso caballo de cartapesta, también se muestra en la película. Y se muestra ahí, y también, digamos, está bien aclarar que estamos trabajando sobre un material audiovisual, es una película, no es por supuesto que nosotros querramos que esto sucedió así, sino que está bien trabajado, digamos, y este caballo sí sucedió. Ahora, esto que voy a decir no significa que haya sido tal cual. Pero sí es interesante ver en la escena cómo muestran, en un momento puntual, en donde el caballo es como el objeto este que permite el doble vínculo entre salir, el manicomio salir de la ciudad, y la ciudad entrar al manicomio en esta cosa de, bueno, romper estas barreras, como cuando hay un momento ahí de incomodidad, de que sucede algo puntual, empiezan los usuarios a mostrar cómo ese caballo cargaba, contenía su fantasía. Digo, en esto de, bueno, cómo algo, un objeto de creación colectivo puede también tener dentro de sí las cuestiones más singulares de cada uno de esos que van armando ese caballo. Y después, en esto de, bueno, ya que hablamos de la salida, digamos, también hay todo un primer momento donde se muestra esto, la llegada de Franco y de su equipo, y qué pasa en el manicomio, pero también esto de, bueno, poder salir a la ciudad. Y ahí nos vamos a encontrar con, por un lado, la figura, ustedes venían ya nombrando en estas clases como la figura de la peligrosidad, del loco, los temores de los vecinos, bueno, qué pasa con las visitas a las familias, cómo hay todo un tiempo también de encontrarnos en esta escuela. Y la última de las escenas, al menos que yo quiero compartirles, después lo dejamos, Mauri, si vos querés compartir alguna más, pero la última que yo quería compartir tiene que ver con una en donde hay dos de los usuarios que están acostados, por distintos motivos, no pueden escribir, y en el medio de estas dos camas, con estas dos personas, hay uno de los trabajadores del hospital, con hojas y biromes, y les propone que, bueno, que él sí puede escribir. Entonces le dedican y empiezan a escribir una carta a un pariente. Qué bueno, habrá que ver quién es ese pariente, más allá de lo que se anuncia ahí, bueno, habrá que ver si es el pariente de uno, si es el otro, si es una mezcla de esos dos, si esas historias no se entretejen, si uno no puede decir, vi al otro. Digo, a veces suceden estas cuestiones en donde, bueno, se puede tomar la palabra, se puede poner vos a un vínculo mediante otros. Y eso me parece que es por demás de interesante, para pensarnos en las prácticas. Sí, me parece que hasta ahí ha sido una introducción, una sugerencia de estas escenas, como decía Anto, son algunos puntapiés, después ustedes irán elaborando los suyos, pero nos parece que en estas puntuaciones que fue haciendo Anto, son por demás de importantes. No agregar mucho más en relación a la película, sí, tómense un tiempo, prepárense un rico por oro, y la pueden ver con otros, no es algo bien técnico para... No, no, es una película que se deja ver, es emocionante, así que ojalá la puedan disfrutar. En otro orden de informaciones tenemos dos, y ya lo dejamos con los links de las películas. La primera de ellas, de estas informaciones, es que la próxima clase va a ser acerca de la experiencia Argentina-Brasil, y la otra, acerca de la experiencia de Francia. Culminadas estas clases, culmina justamente una de las primeras dimensiones que figura en el programa, que es la de políticas públicas. Cuando esto sea así, y acá, atención, va a ser el momento de entrega de un trabajo escrito. Bien, esto es un adelanto. Las condiciones de dicho trabajo, todavía queda bastante tiempo, las iremos adelantando, pero para que ustedes sepan que se aproxima la entrega de un trabajo cuando culmine esta primer dimensión. La segunda información está, por supuesto, articulada a esta primera, que tiene que ver con que el próximo miércoles, a medida de excepción, si se quiere, a las 19.30 horas, en el grupo que tenemos de Facebook, vamos a estar haciendo un vivo para ir respondiendo algunas de las consultas. Entonces, en los próximos días vamos a hacer un post con toda la información detallada, con todo esto que estamos nombrando, y les pedimos a ustedes, por favor, que en los comentarios de ese posteo, ustedes vayan elaborando algunas consultas, dudas, sugerencias, o lo que fuere, para que nosotros vayamos anoticiándonos y lleguemos un poco más armados a este vivo, y sea lo más ordenado posible. Entonces, miércoles 24 de junio, o sea, el próximo miércoles, en el horario habitual del seminario-taller, 19.30 horas, vamos a estar ahí, en el grupo, respondiendo algunas consultas. Luego, el otro miércoles, retomamos el ritmo habitual de las clases-videos, donde trabajaremos la experiencia Argentina-Brasil. Bueno, hasta aquí esta introducción, previa a, había una vez, la ciudad de los locos. Nos encontramos el próximo miércoles, ya les decimos, cualquier consulta, duda, inquietud o lo que fuere, en el post del que vamos a subir una imagen, un flyer con toda esta información, la dejan ahí. Será hasta entonces, les mandamos un gran saludo. Adiós. Chau, chau, chau.